Muy buenas a todos gente que te estáis, soy mi cercano directo y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente os traigo una victoria fail del nivel 350 Como ya sabéis hace un par de días subí un vídeo en el cual conseguía el banano dorado Llegaba al nivel 350 en esta temporada de Fortnite Y pues básicamente esta partida que veréis hoy es la partida anterior al nivel 350 La cual me quedo solamente a 1000 de experiencia de subir y conseguir el plátano Acabo ganando la partida, me veréis que estoy loco buscando experiencia por el mapa para intentar llegar Y al final no llego, la verdad es que resulta bastante fail pero es bastante graciosa la partida Así que no sé, ya veréis, está muy guay Luego también quería informaros que hace, bueno ayer subí dos vídeos de dos tiempos en un mapa de parkour Como ya sabéis Fortnite últimamente está organizando torneos oficiales de parkour y de edits y de disparos y esas cosas Y esta vez pues es la lucha creativa de 5 youtubers, Chihua, Robles, Manu, Jorge y me olvido de uno que no me acuerdo quién es, lo siento He quedado top 1 en el mapa de Manu en el que subí ayer Así que estaré jugando la final del torneo el día 12 de junio Y pues intentaremos conseguir pues el mayor premio posible, ¿no? Estaré supongo que en mi canal de Twitch que lo tenéis por aquí en pantalla Y nada gente, pues he vuelto a ganar otro parkour Sinceramente, el otro día, mira os voy a contar una anécdota y es que vino un familiar mío a mi casa y me dijo ¿Cómo reaccionas cuando te superan en un parkour? Y yo les dije que nunca me superaban así que no sabía cómo reaccionaba Soy, tengo ego hasta con mi familia, soy así En fin gente, soy muy tonto la verdad, no os voy a engañar Me podéis seguir en redes sociales, en Twitter y en Instagram que llamo MrCreero10, me llamo igual Y podéis utilizar mi código, CódigoCreero10, si os apetece Está ahí, ¿vale? De fondo por si alguien lo quiere ver y ponerlo en la tienda Y nada gente, dejad un like y se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! Unas damas verdes Ah, bien, un campero Bueno El que está arriba, tío Oye, que pesado Hola Le paga Yo creo que le pagan a este señor, eh, por ser pesado, tío A ver, ¿dónde está el pesado de la pantalla? Ahí A ver, esas piñas te las devuelvo un segundo Ya me he pasado un poco, ¿no? Puto, bien Sí me he pasado No parece malo ese Me he roto una caja, lo siento Lo siento Era necesario Mitad de barra Tengo minis Tengo subfusil Perfecto Lo veo Pues, eh, es muy pesado, tío No lo he comido Un segundo, gente Voy a colocarme el baile ¿Puedes fallar una mala, tío? Venga Venga, hala Vete pa'l suelo, hombre Tío, a buscar a otra lobby Pesado Vale Nos queda Vale, sí Yo creo que sí que podemos llegar, eh Gente Puede ser la partida del nivel 350 Esta Puede serlo, eh Si la ganamos, puede serlo Si la ganamos Y si cojo los bots Necesitamos los bots, sí o sí O sea, con urgencia ¿Algún tiene la canción de que luego cuando se conscribe alguien? Sí Sigo teniéndola todavía Tengo que lootear más, sí o sí Porque estoy en la F Contenido de carota al que busca Contenido de mando Voy a pillar Unos 400 de madera Más o menos Vale Es que no me quiero entretener Picando, tío Porque es que se me van a Se me van a ir los bots Y creo que ya no me da tiempo Igualmente Dame esto Me tomo los minis Cuando volvamos Cogemos las setas Recordádmelo Hay que ir Hay que ir A los bots Muy importante Vaya un helicóptero aquí, eh No me extrañaría nada Que ya hayan pasado por ahí Por los bots No me extrañaría para nada Otro cofre aquí Coge a setas Lo más importante son los bots Ahora mismo, gente Se me van a ir Qué rabia Si los bots No creo que podamos subir, tío Los bots son 2000 de experiencia ahí Extra, tío Vale F Este cofre voy a pasar Nada, no llego ni de coña, tío No llego Bro No llego O sea Tentra llegaba Ya lo pillaba Esto F La única solución Agencia Sí Podríamos ir a agencia Y ver si están los secuaces Y esto Podríamos ir Me queda ahora mismo Más o menos Unos 4000 de experiencia Creo 4000 4000 8000 Sí, más o menos Unos 4000 de experiencia Creo que calculo Qué niveles ahora mismo que el oro 349 Me queda un nivel Eh, un cofre sin pillar Otro cofre sin pillar ¿Qué? What? Vale 260 más de experiencia Oye Ni tan mal Y encima la medalla También nos ha dado 90 de experiencia más Perfecto Cryan bots 6 bots Tenemos 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 la De esto Tenemos el nivel Creo Lo malo es que aquí Pueden haber bots Y pueden haber personas Y si hay personas Está el tío del tambor Y si está el tío del tambor Y es de mando Eh Me voy para el lobby Eh En muy poco tiempo Ya os lo digo Si está la persona El tambor Eh Tengo miedo Vale 250 menos A ver si me da un gancho Uh 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 Vale Pescar también da mucha experiencia Gente Da 800 de experiencia Los Los 10 ganchos 160 Más 160 Más Más 160 Más 60 Perfecto Una car Vale Perfecto Vale Habrá un bot Otro que La enfermedad De la experiencia No estaréis viendo la partida Con muchas kills Pero la gente Quiera subir De nivel Eh Bro 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 A ver A ver A ver Un momento Los bots Con aimbot Tranquilos La gente Quiere subir De experiencia Pues mira Tutorial De como subir Experiencia Vale Matamos a este Señor Hay uno Que no se Donde esta No Vale Me van a dar Las kills De esos dos bots De esos dos bots Me dan la kill Al menos Bueno Not bad Este tío No me van a dejar Vale Otra kill De este tío Extorsión De este Me da Vale Vamos a irnos Por ahí Por ese río Para seguir pescando Vale Pescamos 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 Perfecto Dos peces Y un fusil azul Nos queda ahora mismo Unos Dos mil De experiencia Aproximadamente Ahora me darán Ciento cuarenta más Uff Está complicado ¿Aquí hay cañas O algo Para pillar A ver si hay Gancho O algo No, no No, no hay gancho Ni nada Vale En ese En ese muelle Hay Hay para De esto Hay caña de pescar O algo Voy a tomar esto Vale En ese muelle Habrá caña O algo A pescar Ojalá Si hubiese una caña Tío Sería increíble Porque si pescamos Si que a lo mejor Podríamos llegar Pescando Vale Aquí lo que hay Es un cofre Gente Como me toca aquí Un gancho Me da algo Espera gente Quiero 30 Voy a coger madera Para empezar No quiero morir Vale Tampoco quería romper El árbol entero Sinceramente Pero bueno Hace kills Que dan experiencia Pero por cada kill Que hago Dan experiencia Si Pero Es menos tiempo Que me queda Para conseguir Lo demás de experiencias Pensad una cosa Una kill Son 150 Un cofre Son 130 No merece la pena O sea Hacerse una kill O sea Obviamente Nos haremos la última kill Para intentar ganarla Y tal Y nos llevaremos Kill de kill O sea Puntos de kill Pero Es lo mismo Que un cofre ¿Sabes? Una kill Entonces Más o menos Está todo súper Ultra looteado Esa casa De ahí a lo mejor No Vamos a comprobarlo Esa casa Si no está looteada Ojo Yo creo que ahora Nos quedan unos 1500 De experiencia 1500 ¿Vale? Está looteado Tío Caja de munición Looteada Y arriba También Todo Tío Quiero llorar Vamos a ir a Vamos a ir a arena Creo yo Me ha disparado uno Desde el arbusto Creo Sí Desde el arbusto El guarro Está bien Es arbusto Vale Continuamos Otra casa Por aquí La cual Está looteada Por ese señor Seguramente Igualmente Vamos a revisarla Porque pueden haber Cosas ¿No? Pueden haber Pueden haber Cajas de municiones Y cosas ¡Ojo! ¡Mailen! Muchísimas gracias por el host ¡Eh! ¡Hay cofre! ¡Gente! ¡Hala, hala! ¡Hay dos cofres! Estamos En plan Muchísimas gracias por el host Por el raid Sube de nivel Con mi raid Ojo, eh Sería tocho Vale Vale A ver Es que no sé Si vamos a llegar A esta partida 140 más Por el punto 130 más Por este cofre Mirad la barra Tío Guau 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 Habrá caja de munición Por aquí No Creo que voy a ir a Arenas A intentar Lootear Las casas que queden Por dentro de zona Y tal A ver Puede ser que quede algo Sin lootear En esas casas Vale Una vez looteemos esto Ya como no tenemos Nada que lootear Vamos a intentar Hacernos ya Todas las kills Que podamos Si te cargas a todo Llegas Lo dudo Me queda bastante Todavía creo De experiencia En plan No creo que me quede Solamente para las 3 kills La verdad Vamos a ver Creo que no está looteada Esta casa No hay cofre Tío Hay caja de munición O algo 3-3-3 En el marcador Ojo Vale Caja de munición Nada Nada Ah No me da tiempo Ni de coña Solo con las 2 kills A lo mejor Con las 2 kills Y la victoria Si Es que no se Cuanta experiencia De la victoria La verdad Nunca me he fijado En cuanto En cuanto da Una win Voy a coger La táctica Me gusta más No está el cofre De aquí Del camión Tío Gente Me van a dar 140 más Por cerrarse la zona Ahora si no me equivoco Vale 140 Y no veo nada más Creo que ese es bueno Y lleva la La chica Mítica Sigue en el arbusto El tío Creo que ha disparado El mismo tío Que me ha disparado Antes Que he dicho Están en el arbusto Ok Ah no Está ahí Vamos 150 eliminación No puedo terminar La partida todavía No tío No me vengas No quiero terminar La partida Quiero hacer el círculo Tío No quiero terminarla Tío 35 Quiero que se cierre Quiero que se cierre La zona Gente Y me dé Quiero que se cierre La zona Gente Y me dé El de esto Tío Estoy haciendo tiempo No tengo más Lo he matado He subido el nivel O no tío O sea Me da mucha rabia Porque me hubiese gustado En plan Acabar la win Pero cerrándose Una vez más La zona No he subido Gente Lo veis No llego No Un saludo Gracias por ver el video.